Todo el año pasado adaptamos a la pandemia a un virus desconocido, a ver cómo se trabajaba, a aprender a trabajar en equipo, porque no solo trabajamos en el Hospital Santa Marina, sino también con el resto de las instituciones. El laboratorio después empecé con Sanatorio Tandil Chacabuco, el laboratorio centró todas las muestras en un inicio, y hasta ahora lo sigue haciendo, centra la mayoría cantidad de muestras que se procesan de PCR. El año pasado fue, como vos decís, adaptarnos e ir cambiando día a día la forma de trabajo. Este año nos agarró un poco más organizados, ya sabemos a qué nos enfrentábamos, el tema es que el personal sigue cansado, sigue un poco cansado, porque si bien hemos tenido vacaciones, pero han sido muy escuetas, y no parás de pensar en la pandemia constantemente. Así que no, este año ahora se nos abrió un poco más también la jugada con el tema de los test rápidos y el testeo que estamos implementando. Inicialmente comenzaron en octubre del año pasado la posibilidad de hacer test rápidos acá en el laboratorio y los procesábamos en tres turnos, mañana, tarde y noche. Después se fueron abriendo el juego para hacer otros testeos, por ejemplo, en la terminal, se hacen operativos de testeos en los geriátricos, en otros lugares, y ahora, debido a la demanda y viendo preparados para la segunda ola, se está haciendo un testeo desde las 8 de la mañana hasta las 16 horas en forma constante. Tenemos el centro de hisopado acá cerca del laboratorio, lo cual nos permite trabajar, es inmediato, casi. Sí, igualmente, si bien hasta las 16 horas se hace la demanda espontánea de los testeos, después el bioquímico que acá queda de guardia, porque todos los días hay gente acá, 24 horas, 7 días a la semana, el bioquímico que queda de guardia sigue procesando los test rápidos que soliciten tanto en la guardia del hospital de niños, en el Santa Marina, de otras instituciones, por ejemplo, de Chacabupo, sí, se siguen procesando esos test, o sea que no se para, digamos. Carolina, ¿tienes el número de la cantidad de testeos rápidos que se vienen realizando? No sé si en lo que va del año, en lo que va del mes. En lo que va del año, sí, en lo que va del año, actualmente, llevamos alrededor de 11.124 test procesados, desde el 1 de enero hasta ahora, hasta la fecha. Tenemos un promedio diario de 250 muestras. Y la demanda continúa, esto me imagino que va a ser incestante. Sí, 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 es constante, sí. Hacemos también personal de salud, personal internados, pero a eso le realizamos la PCR, la técnica de PCR, hacemos un test rápido, si bien se puede hacer un test rápido para descartar en forma rápida, para ver si no, si llega a dar negativo en esos casos, hacemos una PCR que se tiene que derivar. Lo estábamos trabajando con el INE-JARA, lo derivamos a Mar del Plata, si es en caso urgente, tenemos otros laboratorios, por ejemplo, ABM o UNICEN, que nos dan una mano importantísima a la hora de sacar el resultado. Pero bueno, por suerte, gracias a la donación de un equipamiento, a futuro creo que en breve estaremos nosotros también procesando las costas de PCR. Eso sería importante también, entonces. Importantísimo. ¿Y para cuándo? ¿Entendés para cuándo? ¿Sabés? No, nosotros quisiéramos que fuera ya, que hubiera sido para ayer, pero no, es, tiene que llevar un lugar, una infraestructura, va a ser en breve, yo creo que en poco tiempo, capacitación del personal, conseguir insumos también, que no es un dato menor, así como se están complicando las camas, como se ve en todo el país, conseguir insumos así de anestesia y todos los productos, digamos, los reactivos de laboratorio están en las mismas condiciones también. O sea, está toda la Argentina casi abocada al testeo, o sea que bueno, vamos a tratar de ver si se pueden conseguir los reactivos también y empezar a procesar cuanto antes podamos. Los test rápidos, cuando decimos rápido, ¿aproximadamente cuánto tardan en dar los resultados? Por lo general, se hace el procesamiento del test rápido, el bioquímico tarda dos horas en hacerlo, pero lleva una logística que no es tan sencilla, digamos. Se trabaja en conjunto con un centro de monitoreo, el bioquímico que, te explico cómo es la dinámica, se toma la muestra, viene al laboratorio, se procesa, se carga inmediatamente al sistema del hospital, el resultado, ese resultado, bueno, ya queda registrado en la historia clínica del paciente, y queda también en la ficha epidemiológica. En 24 horas o al otro día se estarían conformando, lo que pasa es que imagínate son 250 personas que hay que llamar por día. Se trata de focalizar primero al que es positivo, al que es de riesgo, y aislarlo, por así no tratar de saturar tanto al sistema y controlar más. ¿Y tenés el porcentaje aproximado de la cantidad de testeos rápidos que están realizando ustedes? ¿Qué porcentaje da positivo? ¿Y si eso ha ido cambiando a lo largo de este mes? Mirá, lo que va del año tengo más o menos 8.000 tests rápidos que van negativos y 3.000 positivos. Venimos.